Soy ama de casa y trabajo. Ahora ya habla un poquito más, se desenvolve. Trabaja, hace ejercicios en casa que no realizaba. Está más disuelto. Y ya pues puedo trabajar un poquito más de tiempo para poder cubrir sus necesidades. Cruzada Nacional contra el Hambre. Mover a México. Gobierno de la República.